Estamos en vivo para Facebook, buenas tardes todos los que nos acompañan en Latinoamérica a nuestro cuarto webinar, Finanzas para Emprendedores, cómo generar más ingresos, con nuestra invitada Paola Mills, fundadora de Academia of Entrepreneurs, que nos acompaña desde Sydney, muy temprano. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿cómo estás? Saludos desde el día siguiente en Australia. Desde el miércoles. Ya estamos en vivo en Facebook. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en Zoom. Creo que podríamos arrancar, Paola. Gracias, gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto compartir todo con ustedes. Pero antes de empezar, vamos a conectarnos porque la conexión entre nosotros es una de las partes más importantes para que tenemos éxito por el mundo. Se dice en el mercado del emprendimiento que 78% de los emprendedores de éxito dicen que una gran parte de su éxito vinieron por sus conexiones. Entonces, les invito a conectar con nosotros por Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, por todas las redes y nos pueden enviar mensajes cuando quieren a nosotros. Y al final les voy a regalar el correo electrónico de nosotros para que nos conecten en Latinoamérica a través de Natalia o acá en Australia a través de yo y nuestro equipo acá en Australia. Hoy, a mitad de nosotros estamos conectados por Zoom y la otra mitad por Facebook. Entonces, para ustedes que están conectados por Zoom, pueden prender sus cámaras y hacer cuántas preguntas quieren a nosotros. Estamos acá para contestar las preguntas, pero también para juntos colaborarnos, para hacernos impactos juntos. Y como siempre, vamos a hablar del Boss Your Future, que ustedes son dueños de su futuro. Ustedes pueden conquistar todos los sueños. Todo es posible, pero tienen que, primeramente, ponerse en el Boss Your Future Mode, que significa que tienen que actuar y ponerse como jefe de su futuro para que juntos podamos dar pasos adelante. Hay todas las oportunidades de emprender nosotros, pero tenemos que accionarlas. Es acción todos los días. Y hoy vamos a tener un guest speaker muy especial conectando con nosotros desde Ecuador. Con el Humberto Salanzar Patiño, que va a compartir un poquito de su trabajo en Ecuador y cómo juntos estamos trabajando y también qué está pasando en el mercado de emprendimiento y de desarrollo. Y él es un consultor financiero. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Cuando estamos en Emprendemos, inicialmente tenemos que emprender del corazón. Es identificar problemas en el mundo y cómo podemos transformar problemas en oportunidades. Pero la parte financiera es muy importante. Yo he visto tantos emprendedores increíbles por el mundo con sueños, con ideas increíbles, pero no pusieron atención suficiente en las finanzas. Y la realidad es, cuanto mejor están organizadas las finanzas, más impacto vamos a hacer, mayor vamos a crecer nuestro negocio, nuestra idea por el mundo. Y también vamos a crear empleos y oportunidades para muchas personas. Entonces, hoy vamos a hablar de finanzas. Hoy vamos a enfocar en cuatro tópicos. Después, nosotros podemos hablar de más de otros 100 millones de tópicos en las áreas de finanzas, pero empezamos hoy en el primer paso. Que es, ¿qué son sus finanzas personales? Y ¿cuáles van a ser sus finanzas comerciales? Y la importancia de separar los dos. ¿Cómo convertir lo que amas en ingreso? Por eso, vamos a hacer un case study de cómo administrar su tiempo y su dinero. Es muy, muy, muy increíble este ejemplo que vamos a compartir con ustedes. Y para finalizar, Luis va a conectar con nosotros para hablar un poquito de SMART goals. ¿Cómo es que puede desarrollar sus goals para llegar a encontrar todo su éxito? ¿Cómo es que lo vas a organizar en el timeline? Pero comenzamos. A nosotros nos encanta esta frase, está en inglés, pero lo vamos a traducir. Y dices, whether you can believe you can do a thing or not your right. Entonces, finanzas también mucho viene de acá. Si tú piensas en algo y lo quieres, si estás trabajando, lo vas a conquistar. Obviamente, todo no es como two seconds y lo consigues. Pero cuando queremos algo y damos pasos adelante y accionamos y hablamos y creamos una comunidad. Pero cuando estamos mentalizando que algo es lo posible, siempre es posible. Todos los goals que queremos están adelante de nosotros, pero tenemos que primeramente visualizarlo, set a goal, poner un goal y trabajar pasos adelante para llegar allá. Y les voy a contar un pequeño, pero muy, muy, muy importante segredo. Hay dinero en todas las partes. Yo me recuerdo cuando empezó toda esta locura hace 18 meses y muchas personas dijeron, pero Paola, mi dinero, mi dinero. Yo estaba como, pero tu dinero no está evaporando. Está simplemente saliendo de su cuenta bancaria y indo a la cuenta bancaria de otra persona, de otro negocio. Entonces, ¿cómo es que tú planeas en capturar este dinero? Porque en realidad es que con o sin pandemia necesitamos comer, hacer ejercicios, comprar ropas. Tenemos que comprar internet. Muchas personas tienen Netflix y todo esto. Pero, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo es que vas a llamar intención de sus futuros clientes? ¿Y cómo es que lo vas a beneficiar? Entonces, esta es la parte del dinero que muchas personas no entienden. El dinero no evapora. No es que sale de su cuenta y se va al otro lugar. Es, hay otro lugar que está ofreciendo un servicio a través de un producto o servicio y tú los estás comprando. Entonces, tiene que ver el reverso. ¿Cómo es que tú puedes llamar atención y convencer a las personas que su producto o su servicio le va a hacer su vida mejor? Entonces, ¿cómo es que planeas capturar el dinero de las otras personas a la cuenta bancaria de su negocio para que tú puedas ofrecer un servicio o un producto? Y esta es otra cosa que veo mucho por el mundo. Las personas que aman lo que hacen tienen miedo del dinero. Entonces, tú tienes el, no sé, haces, eres un personal trainer y haces ejercicio y las personas no saben cobrar bien. Si tienes el pastel más rico del mundo o enseñas clases de inglés o español pero lo haces del corazón, muchas personas no cobran. Pero esto no es correcto. Tú tienes que cobrar por su servicio o su producto, capturar este dinero para que crees una red, mejores sus servicios, crees empleos y almente el impacto. Entonces, es en capturar lo que amas, atraiendo dinero y clientes para que sigas viviendo una vida rica, haciendo lo que amas todos los días. Pero antes de empezar a organizar sus ingresos, es muy, muy, muy importante el primer paso, organizar sus finanzas personales. ¿Y qué es finanza personal? ¿Qué es finanza comercial? ¿Y por qué es importante compartirlo? ¿Te recuerdas cuando te entras en el avión? El piloto siempre dice, en casos de emergencia, ponga tu máscara de oxígeno antes de ayudar al próximo. ¿Por qué es eso? Imagina que tú tienes un, tu hijo, tu hija de tu lado o cualquier persona. Una vez que tú pones tu máscara de oxígeno, tú puedes ayudar a muchas personas en el avión. Pero si tú ayudas un niño primero, este niño no sabe cómo ayudar a la próxima persona. Y esto es lo que pasa con las finanzas. Ustedes tienen que tener la fundación para que puedan ayudar al próximo. Entonces, tú tienes que, antes de salirse por el mundo lanzando su negocio, es cuidar de sus finanzas personales y tener la fundación para ayudar al próximo. ¿Y cómo funciona eso? Nuestra recomendación es, tienes que entender todos sus gastos y minimalizarlo el máximo posible. ¿Cuánto es, qué te cuesta para alquilar? ¿Cuánto cuesta por semana por su comida, por su transporte, por tu celular, por su internet, sus suscripciones, sus estudios, sus vacaciones? Vacaciones también son importantes para renovar nuestras energías. ¿Cuánto te cuesta para el gimnasio? ¿Cuánto te cuesta por semana para su entretenimiento? Tienes que entender cuánto te cuesta para sobrevivir todas las semanas y cuáles son los gastos que puedes quitar, como Netflix y Spotify. Lo que es que usas es bueno, pero no lo necesitas, quítalos por el momento para que tengas una fundación, para que tienes el máximo posible guardado y gastes el mínimo posible todas las semanas. Una vez que entiendes cuánto es su gastos mínimos para sobrevivir, nuestra recomendación son dos opciones antes de empezar a emprender. Una es ahorrar suficiente para que los primeros seis meses de su negocio puedes enfocar 100% en su negocio porque ya tienes los próximos seis meses guardaditos en su cuenta bancaria. O la segunda opción, que es muy común acá en Australia, también en Estados Unidos, Canadá, es tener un ingreso extra. Trabajas dos días de la semana con algo que es suficiente para pagar sus cuentas y el restante de los otros cinco días de la semana está 100% enfocado en su negocio. Entonces busquen. Hay maneras hoy en día de hacer esto a través de dropshipping, puede ser con Bitcoin y comprarme y vendiendo las monedas digitales en las mejores épocas, pero es muy importante entender cómo es que estás administrando su dinero porque en realidad cuando estamos emprendiendo nos lleva mucha energía y también dinero. Entonces tiene que entender cuánto tienes que tener guardado los próximos. Mejor opción es opción uno, que los seis meses primero de su negocio tiene ya todo el dinero que necesitas para sobrevivir en su cuenta bancaria y puedes 100% enfocar en su negocio. Otro tip que es muy, muy, muy importante es separar su cuenta bancaria personal de su cuenta de emprendimiento. ¿Por qué es eso? Para que sepas cuánto estás gastando, para si vas a atraer y trabajar con inversionistas, cuando estás organizando, tienes que saber su lucro y separarlo. Muchas personas piensan, ah, lo voy a hacer una vez que tenga el dinero y después con la parte de impuestos, tajas de bancos, de diferentes países, tienen diferentes estructuras financieras. Nuestra recomendación es 100%, siempre separen las dos cuentas bancarias. No importa cuánto pequeño es su negocio. Hasta si no tienes en el momento ingresos, ya organizas una cuenta bancaria separada para su negocio de su vida personal para que sepas que este dinero es para pagar mis cosas personales y esta cuenta va a pagar mi equipo, el alquilar de la oficina, la internet de la oficina, tu celular y todo eso. Entonces, separen los dos para que sepan dónde está su condición financiera. Ahora, el próximo paso es convertir lo que amas en ingresos. Esta es la mejor manera y más fácil de hacer dinero. A nosotros nos encanta también esta frase que dice, los dos días más importantes de nuestra vida es el día que naces y el día que encuentras tú por qué de la vida. Es por qué estás acá y qué vas a hacer del pacto. Y nosotros siempre empezamos con todos los estudiantes con este simple ejercicio que es, ¿qué es que el mundo necesita? ¿Cuál es un problema en el mundo? ¿Qué? ¿Te encanta la idea de solucionarlo? ¿Que lo puedes hacerlo bien? Y el mundo te puede pagar. Esto acá es su primer idea de negocio y te va a dar más éxito mucho más rápido que cualquier otra idea. Porque cuando estamos emprendiendo, tenemos que emprender y solucionar problemas, pero usando nuestros talentos y haciendo todo lo que amamos y lo hacemos muy bien. Una vez que consigues hacer eso, consigues progredir, consigues resultados mucho más rápido. Y probablemente están pensando, ¿qué haces exitoso a un negocio? Tiene que tener una sustentabilidad financiera. A mí me encanta, yo tengo muchos emprendimientos por el mundo, pero siempre creo emprendimientos que tienen tres diferentes maneras de ingresos y les voy a hablar de diferentes maneras de ingresos porque es muy importante tener una sustentabilidad financiera. Y esto es porque un modelo de negocio como Netflix es muy interesante o un gimnasio que lo pagas todos los meses porque es sustentable. Tú sabes que todas las semanas van a tener ex número de personas te pagando por sus servicios. Entonces, tiene que ver cómo es que puede tener sustentabilidad para que siempre tenga dinero fluyendo adentro de su cuenta bancaria. Vamos a hablar ahora de modelos de ingresos. Hay más de 100 maneras diferentes que pueden hacer dinero. Voy a compartir un ejemplo al final de este módulo, pero les voy a compartir primeramente cuáles son diferentes modelos de hacer dinero. ¿Y qué es un modelo de ingreso? Es básicamente cómo es que vas a hacer dinero. Porque recordamos que cuando estamos emprendiendo para creer un impacto en el mundo, tenemos que hacer hacer dinero para que seguimos haciendo lo que amamos. Y a nosotros, a Matt, que es uno de los maestros de nosotros en Estados Unidos, en Silicon Valley, siempre lo dice, si no tienes ingresos, no tienes negocio. Muchas personas salen por Instagram, TikTok, mi negocio, mi negocio, pero no tienen clientes y no tienen ingreso. Tienen que tener ingreso y su ingreso tiene que ser siempre mayor que los gastos que tienes para su negocio. ¿Y qué tipos de modelos de ingreso te puedes organizar? Hay el modelo de servicio. Puede ser un contador financiero, de peluquerías, hacer las uñas, masajes. Esto es un servicio. Entonces, tú eres pago normalmente por una hora de este servicio que lo estás entregando. Y calculas cuánto tiene que cobrar. Hay el modelo de ingreso que son productos que vendes algo como un celular, una pluma, un café. Es un producto que ofreces a su cliente. Otra manera es una que está muy común ahora durante la pandemia que es el subscription que son valores más chiquitos pero la persona te paga por mucho más meses. Entonces, no es que pagamos el Netflix una vez al año y sí, lo pagamos un poquitito todos los meses y tenemos acceso digitalmente a este servicio de ellos. Otra manera de hacer ingresos son comisiones. Como veamos, si nos vamos a organizar vacaciones a París nos vamos a una agencia de viajes y ellos reciben comisión y hoy en día reciben comisión digitalmente porque cuando clicamos online y escogemos lo que estamos comprando muchas veces hay negocios que ganan comisiones digitalmente y nosotros ni siquiera estamos relacionando con una persona. Esto es una manera muy fácil de hacer dinero pero gracias a los poquitos pero es muy sustentable también. Otras son licencias como vemos con Google que pagamos la licencia de Google Gmail si estás usando para su trabajo. Hay diferentes licencias que puedes pagar que te da servicio también digitalmente o face to face. Otra manera muy fácil de hacer dinero es aquilando y esto no tiene que ser solo casas tú puedes aquilar tantas cosas pueden ser máquinas como no sé acá en Australia es muy común si te montas tu gimnasio aquilas todos los 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 ¿cómo se dice? como los productos de gimnasio como las máquinas lo puedes aquilar entonces hay muchas maneras que tú puedes cortar sus gastos cuando estás emprendiendo en aquilando pero también es esto de una manera muy fácil de hacer dinero aquilando cosas acá en Australia otra cosa que están aquilando que está súper común entre las mujeres es vestidos para fiestas de gala entonces al invés de te comprar un vestido de 5 mil dólares puedes pagar algo como 300 400 dólares y te aquilas una bolsa un zapato y un vestido súper precioso que te sale lindo en el Instagram pero lo vas a hacer usarlo una vez y no necesitas después entonces ¿qué es que tienes en su casa que puedes alquilar y empezar a hacer dinero? o obviamente si tienes muchos departamentos también es una súper opción otro modelo de ingreso es publicaciones entonces tú puedes tener no sé tu página de web o eres un un Instagramer o puedes tener una no sé una revista y pues un modelo de negocio es vender la parte de propagandas adentro de sus redes otra manera de hacer dinero es recaudaciones de fondos otra opción es donaciones si ustedes están haciendo algo con un impacto muy lindo hay donaciones ayer nosotros en la Academia de Emprendedores recibimos una donación gigante de una organización que quiere nos ayudar para que nosotros ofrecemos clases gratis en comunidades acá en Australia entonces ellos hicieron una donación y nosotros no solo somos unos fines fines lucrativos pero como hacemos un pacto muy grande ellos hicieron una donación para que nuestro servicio ayude miles y miles de miles de personas acá en Australia entonces estas son diferentes maneras que pueden organizar para hacer dinero pero es muy 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 importante también planear cuánto tiempo necesitas para ser pago entonces muchas personas ven ay pero mis servicios son 10 dólares la hora pero les tardan 10 horas para ofrecer el servicio entonces eso significa que están ganando un dólar la hora entonces es muy importante calcular cuánto tiempo te lleva para ofrecer la solución a su cliente les voy a compartir un ejemplo que es muy fácil para entender diferentes modelos de ingreso que no te cuestan mucho para organizar y es a mí me encanta este ejemplo porque puedes ver diferentes modelos de ingreso que tienes al mismo tiempo y vas a hacer lo más dinero pero no es que estás teniendo nada más un modelo de ingreso un ejemplo muchos de nosotros nos encanta la yoga y esto es un ejemplo de algo que puedes enseñar a otras personas sin mucho gasto entonces imagínate si tú te gusta la yoga has hecho un entrenamiento y puedes enseñar clases de yoga imagínate que tú te llamas Zara y tienes conocimiento de yoga acá en Australia es muy común que una persona gane 100 dólares a la hora dando clases de yoga y tú puedes decir wow 100 dólares la hora enseñando clases de yoga wow cuánto es pero tiene que darse cuenta que si te vas a dar la clase a 100 dólares ahora tienes que despertar muy temprano manejar su coche pagar el parqueamiento preparar la clase enseñar la clase y manejar de esta clase para la próxima clase entonces al final del día no estás ganando 100 dólares la hora probablemente estás ganando más o menos 25 la hora porque te tardaste más o menos 4 horas entre organizar la clase manejar de una clase a la otra preparar y enseñar la clase entonces ven como el 100 dólares la hora muchas veces no estamos ganando 100 dólares la hora estamos ganando mucho menos porque tenemos gastos en ofrecer el servicio de acuerdo a las horas pero también para llegar al lugar comprar la ropa de yoga y toda la preparación ahora imagínate si enseñas la clase de yoga online en zoom en zoom y al en vez de cobrar 100 dólares la hora encuentras 20 clientes o 20 amigos que te pueden pagar 20 dólares por la clase esto significa que estás haciendo 400 dólares a la hora y como lo estás haciendo digitalmente puede terminar una clase y empezar la próxima porque no tiene que estar manejando de un lugar para el otro y muchas personas hoy en día quieren hacer clases desde su casa que es más como seguro más fácil y más rápido y lo pueden hacer hasta que sea de pijamas ahora imagínate que cada clase que haces lo estás haciendo en zoom y guardas las grabaciones y lo pones en un sistema digital para que las personas tienen acceso cuando quieran la clase entonces no tienen que conectarse a las 8 de la mañana pueden conectar cuando quieren entonces imagínate si tú tienes a 20 dólares la hora 20 clientes que al en vez de pagarte por una clase te paguen todos los meses por clases y imagínate si consigues 20 nuevos clientes todos los meses en un año la cantidad de clientes que vas a tener si consigues 20 clientes nuevos por mes en 12 meses la cantidad de clientes que vas a tener vas a estar haciendo casi 60 mil dólares por año en suscripciones y no te vas a costar nada porque ya has grabado entonces tu trabajo grabas todas las clases y te pones en la plataforma y las personas automáticamente acesan las clases cuando quieren pero hay otras maneras que podemos seguir haciendo dinero ustedes pueden organizar un festival de yoga dos veces al año y hacer más de 10 mil dólares por vez puedes organizar workshops que enseñen futuros maestros de yoga cómo dar clases también como tú lo haces tú puedes crear su propia marca con yoga pants y yoga mats y diferentes productos o botellas de agua y puedes tener productos relacionados a su marca y hacer otros 10 o mucho más dólares por mes y puedes organizar también no sé cuatro veces al año un resort un retreat que las personas se conecten y se van junto a una playa muy rica que un fin de semana aprenden más de la cultura de la historia y diferentes yoga poses ve cómo empezamos let me go back empezamos con 100 dólares la hora de repente estamos haciendo 400 de repente no tuvimos más que enseñar la clase y sí organizar la plataforma aparte de eso creaste una comunidad que uno ayuda al otro y promueve y van a creciendo su negocio en diferentes ingresos y al final si todo te va bien si sigues enfocado y esta es una parte de tus planes pues hazte convertir su negocio en un franchise que tienen otras personas haciendo la misma cosa y creas una red y tienes nuevas formas de ingresos ven como el dinero está en todas las partes con una simple conexión de Zoom ustedes pueden empezar un negocio increíble ahora Luis se va a conectar con nosotros y hablar un poquito porque él es el experto de la academia en organizar en project management y organizar goals Luis over to you hola gracias los objetivos SMART es algo que lo que lo hablamos mucho en nuestra academia bueno es un acrónimo que viene del inglés specific measurable achievable relevant time bound que en español sería específico medible alcanzable relevante y tiempo específico algo así entonces es una metodología que se utiliza en cualquier tipo de escenario cualquier tipo de situación se utiliza mucho en la parte de organizaciones de negocios pero también la puedes utilizar en tu parte personal cuál es cuál es la misión de esta metodología servirte como una brújula para guiarte en la consecución de misiones o de cualquier tipo de objetivo que tú quieras trazar cómo funciona es muy simple la idea es ir navegando a través de estos cinco cinco características es como un checklist para que al final el objetivo que tú planteas sea muy eficiente y realmente lo puedas alcanzar entonces el primer componente tiene que ser específico ¿qué significa específico? que tiene que ser muy detallado entonces tú tienes que preguntarte por ejemplo el qué el cómo el por qué ¿listo? ¿qué es lo que quieres conseguir? hablando un poco de finanzas podría ser que hacer un millón de dólares en un año podría ser hacer un millón de dólares ¿listo? cuando ya dices un año ya escribamos el quinto componente que es la parte del tiempo donde ya le estableces un rango de tiempo usualmente puede ser a corto tiempo un año mediano plazo tres años largo plazo cinco años hablando ya de organizaciones ¿no? pero bueno hacer un millón de dólares ¿listo? podría ser un poquito más específico ¿no? podría ser ¿cómo? ¿no? abriendo una nueva sucursal o invirtiendo invirtiendo acciones de la empresa o vendiendo parte de la empresa y de pronto después podría ser un por qué ¿no? porque quiero no sé capturar el 10% del mercado en este país o porque quiero aumentar no sé mi equipo de empleados de 10 personas a 20 personas entonces primero el por qué cómo y después cuál es como la razón final en términos del negocio lo segundo sería medible tienes que ponerle una métrica si no tienes una métrica para medir si estás progresando es imposible saber si realmente estás avanzando o no entonces ahí ya puedes puedes dar valores específicos ¿no? por ejemplo ese millón de dólares o puedes decir quiero incrementar los ingresos en mi empresa por 10% en el siguiente año por ejemplo ¿listo? y puedes medir ese progreso mes a mes a ver si lo estás consiguiendo si lo estás consiguiendo sigues en el mismo camino si estás fallando revisas cada mes y cambias ¿no? tienes que ser muy ágil para adaptar y como que poner otra vez el barco en el curso en el curso que deseas el segundo y el tercero que es alcanzable y realista yo los tiendo como a combinarlos el alcanzable es más como entender tu situación actual y ver si si tienes si estás en el contexto adecuado para hacerlo por ejemplo digamos que si dices quiero conseguir 100 millones de dólares pero de pronto hay una crisis muy grande en el momento de pronto tienes muchas muchas deudas en tu empresa o inclusive en tus finanzas personales tienes problemas no sé porque no sé te salió mal un negocio o te estás divorciando cualquier cosa que sea entonces es muy difícil que lo logres alcanzar entonces ese alcanzable es como analizar tu situación actual y va de la mano que es relevante que si es relevante para la situación actual por ejemplo si hiciste digamos una inversión en tu empresa o abriste un nuevo mercado y no funcionó listo que tan relevante sería volver a utilizar esa misma estrategia o no o podrías cambiar tu estrategia no sé invertir tu energía en un mercado diferente un producto diferente entonces es como analizar si makes sense realmente enfocarte en ese objetivo en el momento actual de tu situación actual que tan relevante o realista es con tu situación actual puede ser un gol pequeño puede ser como mi goal mi smart goal es crear una página de Instagram y conseguir 100 fans en la próxima semana es super achievable y creo que el smart goal también es muy útil cuando estamos organizando nuestra vida personal como si te quieres no sé perder 2 kilos para quedarte más bonito más bonita para el verano en Australia 2 kilos es super achievable smart specific measurable como quiero perder 2 kilos en no sé en un mes y lo puedo organizar quiero hacer un millón en un año y lo haces específico measurable attainable relevant and time base entonces es muy importante cuando estamos organizando las finanzas saber todos los días yo siempre organizo nuestras finanzas los domingos por la noche y organizo qué tenemos que hacer esta semana cuáles reuniones qué tenemos que organizar para llegar el gol de la semana del mes del año y tenemos goals y siempre tenemos goals que son grandes pero que lo podemos conquistar y como sabemos cuál es el camino y cuál es el gol tenemos más fuerza para enfocar y llegar más rápido en el gol y tips finales cuanto más trabajas más suerte obtienes esto es como el natural del entrenamiento cuanto más trabajas más soluciones y más rápido vas a tener el éxito y recordamos que hay dinero en todas las partes como vieron con ejemplos simples de la yoga hay diferentes maneras que pueden empezar a hacer dinero desde hoy sin ni siquiera gastar dinero entonces recordamos de Boss Your Future todos los días que tú eres el dueño de su futuro y puede conquistar todos sus éxitos les invitamos a tomar un café con nosotros cuando quieren acá están nuestros contactos pueden conectar con nosotros por Instagram también puedes hablar con Nata que está conectando con nosotros desde Colombia a través de Blue Study y luego vas a poner los contactos de ella a través de Ana que conecta con nosotros en el momento desde el Ecuador o si quieren hablar con nosotros acá en Australia también pueden conectar con nosotros muchas gracias y ahora tenemos acá está el nombre de Nathan y Luis vas a poner los contactos y ahora tenemos un invitado especial que Luis nos va a introducir Luis con nosotros hola a todos hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Humberto Salazar Patiño es un gran amigo de Alata y ha aceptado esa invitación para hablar un poquito de lo que actualmente está haciendo para apoyar el ecosistema de emprendimiento en Ecuador listo él ha trabajado como consultor como consultor financiero para muchas universidades entonces por eso es como muy adecuado para el tema de hoy que es finanzas y también hace parte del grupo de formación continua de la universidad U-E-E-S en Ecuador entonces no sé si nos podrías comentar un poquito de tu experiencia con con formación continua cómo están apoyando el ecosistema de emprendimiento y gracias Ana por conectarnos con Humberto Ana do you want to do a little introduction good to see ok ok didn't expect no no lo esperaba muchas gracias Paula y yo únicamente si voy a hablar de Humberto pues me voy a tomar el resto de toda la hora porque nada más es un profesional maravilloso y estar de la bueno estar de la mano y aprender de él todos los días a través de de los proyectos que hacemos para mí ha sido un placer conocer la mentalidad y la genialidad de alguien que logra convertir una idea en algo maravilloso es simplemente un placer y siempre que tengo la oportunidad de hacer algún trabajo para mí es un gusto presentarlo porque porque me llena de orgullo saber que hay latinos que sacan tanto adelante las ideas y los sueños de muchos otros emprendedores y que él siempre está ahí y que él en sí es un gran emprendedor de sus propias ideas un gigante y pues yo lo aprecio muchísimo y para mí es un gusto que esté aquí en este espacio y que pueda compartir con todos y gracias Paula gracias Blue Studies y Humberto siempre muchísimas gracias por tu apoyo no al contrario ¿me escuchan bien ahí? perfecto Ana muchísimas gracias no sé de quién hablabas en la introducción pero agradezco mucho tus palabras Luis muchísimo gusto y Paula qué entusiasmo para tu presentación ¿no? me encantó y fíjate que vas a ver muchas cosas que te van a hacer mucho sentido de acuerdo a lo que tú presentaste también y bueno muy rápido soy mexicano aunque la pinta es como finlandés noruego casi caucásico de algún país allá en Europa pero no soy mexicano soy gurmenauta me fascina comer me fascina la comida mexicana mi mujer chef así que vas a ver que parte de la inspiración de la presentación tiene que ver mucho con ese amor que yo tengo por ella y que tengo por la por la comida mexicana y de ahí me ha inspirado en hacer lo que hemos hecho ¿no? llevo más de 20 años dedicado al tema de de ocupar posiciones directivas pero también como consultor independiente y el foco siempre ha sido es como generar más ingresos en las áreas de business development que me ha tocado desarrollar así que no los voy a a aburrir mucho con lo que yo he estudiado pero básicamente mi perfil profesional tiene que ver con tecnología negocio innovación emprendimiento y todas esas locas ideas como poderlas bajar y aterrizar en algo que realmente sea contundente ¿no? me tomé la libertad de preparar un par de filminas que que he compartido durante mucho tiempo pero creo que les va a hacer mucho sentido hilando la conversación sobre el tema de y como general el tema de más ingresos espero que estén viendo ahí mi presentación así que básicamente la metodología que yo he desarrollado en estos últimos 20 años insisto inspirada un poco en la gastronomía y hoy aderezada con ese amor que tengo por mi mujer se llama TACO y es un acrónimo muy sencillo de recordar porque hablamos de temas de tecnología de academia del área comercial de operaciones y como buen TACO todo puede ser distinto si tiene una buena salsa y la salsa para mí es strategy la estrategia que está detrás así que cuando intento hablar de estos temas y de repente pongo la palabra TACO y yo mexicano piensan que estoy jugando pero la realidad es que cuando yo les digo que he llevado negocios de facturar cero dólares a llegar a facturar 10 millones de dólares en menos de un año ya la gente escucha y se pone atento porque es una metodología muy probada durante mucho tiempo que llevo y cada vez se ha perfeccionado un poco mejor con el tema de aprender de los errores y sobre todo ajustar en el día a día ¿no? yo creo que ese es el alma de un emprendedor el emprendedor no es aquel que es animosamente contagiado por el riesgo de la inversión al contrario creo que los emprendedores lo que menos tenemos es una ganas de perder dinero lo que queremos es tratar de minimizar al máximo los riesgos en cuanto a una inversión y maximizar las horas de trabajo que podemos hacer ¿no? por ejemplo me gustó tu frase al final diciendo si trabajas mucho tienes mucha suerte si trabajas poco tienes mucha suerte si estás al pendiente de lo que va a pasar es lógico que va a pasar algo positivo así que en la metodología básicamente lo que trata de hacer es que tú estés muy al pendiente de estas cinco grandes áreas y cada vez que tú tengas un qué esta metodología te ayude a resolver las siguientes preguntas que es el cómo el qué el cuándo el para qué el quién y los tiempos irresponsables en el caso que les estoy presentando es lo que yo he hecho durante los últimos 20 años de virtualizar universidades y instituciones educativas a nivel presencial y llevarlas a nivel online ¿no? lo cual significa a diferencia de lo que la gente piensa que la pandemia cerró fronteras mi tesis es que al contrario las abrió porque hoy en día yo puedo contratar a un profesor en Australia a un profesor en Brasil a un profesor en México o alguien que viva en Colombia Perú y pueda estar trabajando conmigo desde la comunidad de su casa sin desplazarse sin gastar en en avión en hospedaje en diferentes tipos de comida desde la comunidad de su casa y hoy en día puedo crear universidades o instituciones educativas con la mejor facultad posible alrededor del mundo ¿no? este ejercicio lo hago muy frecuente con cualquier institución pero curiosamente y lo vi en tu presentación yo también creo mucho en este tema del ikigai así que esta metodología de taco precisamente lo que busca es preguntarte ¿cuál es tu ikigai? ¿no? ¿quién eres? ¿qué quieres? ¿qué haces? y las preguntas es muy rápida es decir ¿qué amas? ¿qué necesita el mundo en qué eres bueno para que te pueden pagar y estás justo ahí en el foco de atención? una vez que lo describes que por ejemplo yo lo puedo decir en mi caso en el momento que yo entendí perfectamente qué era lo que yo buscaba y qué quería hacer inmediatamente mi nivel de facturación como consultor empezó a incrementar ¿no? simple y sencillamente no por obra mágica del destino sino simple y sencillamente porque entendí exactamente qué podía hacer y lo que quería hacer era cómo maximizar la cantidad de tiempo que yo le puedo dedicar y a través de una metodología con diferentes modelos de ingreso desde como bien decías desde una suscripción de un pago de consultoría de pago por hora de todo y de repente dejé de regalar trabajo porque el trabajo que uno va haciendo es que para mí es muy fácil sí claro pero hay 20 años de trabajo detrás para hacer lo que tú tienes que realizar así que lo comento por lo siguiente porque una vez que tú lo tienes muy bien definido y tratando de hacerlo más general como lo has hecho tú en tu presentación Pablo y también Luis con el tema de los objetivos SMART yo todo lo que hago lo llevo a través de administración de proyectos ¿no? no creo en otra manera de hacer distinto una ejecución de una buena idea sin tener claramente cuáles son los pasos a seguir de tal suerte que lo que yo he hecho es desarrollar una metodología en la cual no importa cuál sea el negocio tú estás muy atento de qué es lo que tienes que hacer en tecnología hoy lo pongo en academia hablando acerca de instituciones pero cambio academia por aquello que es el alma del negocio ¿no? de hecho fácilmente la A cambia por alma si eres una empresa que distribuye pues el alma y el core de tu negocio está en la distribución si eres un una empresa o en este caso tu marca como en el ejemplo que ponías en la parte del yoga tu alma no es necesariamente que haga las posiciones de yoga lo mejor posible sino lo que transmite ¿no? entonces eso es súper importante tenerlo muy claro ya hay que revisitar cada uno de estos puntos incluyendo la estrategia para saber cuánto ingresas cuánto gastas y cuánto te queda ¿no? hay muchos temas de una regla muy simple que es la regla de tres diciendo de mi costo directo lo multiplico por dos y eso es lo que tengo que cobrar si mi costo directo para crear una hamburguesa son diez dólares pues entonces lo que yo debo cobrar por esa hamburguesa son treinta y alguien pensará que cobrar treinta dólares por una hamburguesa es una tontería y es algo fuera de este mundo pues no la hamburguesa más cara en este mundo vale mil quinientos dólares y se puede conseguir en muy poquitos lugares y tiene en lugar de queso cheddar tiene una lámina de queso de una hoja de oro claro vas a vender cuatro pero cuatro ya te dio el margen suficiente como para lograr lo que tú quieres ¿no? así que es súper importante entender qué quieres qué eres en dónde estás y sobre todo repasar esta metodología porque no importa el tipo de negocio mi área de expertise ha sido las áreas educativas las áreas de hospitalidad los hoteles programas de lealtad la banca todo aquello que tenga que ver con servicio es el mundo en el que yo me muevo pero este funciona para cualquier tema y es tomando un tema de poca adversión de riesgo y tratar de tener una metodología que realmente paso que des sea un paso seguro de tal suerte que yo yo lo que siempre he propuesto en temas de emprendimiento es no pensar en largo plazo en mediano plazo en muy inmediato paso sino tener claras las metas a uno a tres a seis a un año a cinco tú tienes que tener una visión muy clara de qué tiene que ir pasando y aquí empieza la administración por proyectos tiene que haber hitos tiene que haber objetivos medibles y si se pueden ser bajo la metodología SMART en donde sean realmente alcanzables que sean medibles que sean de alguna manera que te reten pero si tiene que haber diferentes métodos entonces yo puedo decir yo quiero crear la universidad más grande en América Latina y claro ese es mi plan de cinco años pero no lo tengo que hacer en pedacitos y hacerlo como va naciendo un bebé un bebé cuando nace pues no no se forma ya con un nivel de conciencia emocional desde el momento en su concepción empieza con pequeñas partes las células se van dividiendo y se van multiplicando y ese sentido se va creando un nivel exponencial de crecimiento así que a lo mejor a veces el baby step que tienes que dar es qué quiero hacer por qué lo quiero hacer cuándo lo quiero hacer dónde lo tengo que hacer por qué lo quiero hacer y es contestar siete preguntas básicas que en el tema de administración de proyectos se da ¿no? yo aquí les pongo un caso muy concreto porque lo bajo y lo aterrizo diciendo yo quiero hoy gracias a la pandemia yo puedo decir que llevo 20 años en educación a distancia y es la primera vez que el mundo ya habla de educación a distancia como algo que hubiera existido desde siempre hace dos años la gente no creía en este tipo de eventos la gente no hablaba de educación a distancia la gente no le daba el mérito y tuvo que venir un virus humano a hackear un sistema educativo a nivel mundial y la gente que nos dedicamos a esto estamos muy contentas no por el virus no por las muertes no por las consecuencias económicas sino que estamos muy contentos porque hemos visto que durante 20 años la gente que hemos venido impulsando este tema de educación a distancia vemos que no estábamos equivocados y que teníamos razón de ser en todo lo que hemos tratado de llevar y transmitir porque la educación en el momento en que se cierra el aula y el maestro cierra la puerta tiene un mejor impacto o mayor impacto en educación en línea claro se pierde un tema de networking de socialización de otro tipo de competencias emocionales que se requieren en el día a día y en la vida diaria pero lo que es propiamente la adquisición de un conocimiento en educación en línea en educación a distancia en temas de capacitación mediadas por tecnología realmente la educación en línea te da un nuevo mundo porque podemos tener esto ¿no? tener la fantástica oportunidad de hablar con un experto en Australia de hablar con alguien en Perú con alguien en Colombia alguien que está desde Ecuador no lo digo por mí lo digo por Ana ¿no? y el mundo se abre ¿no? y esa manera de transmitir es diferente pero todo eso cualquier cosa cualquier idea si quieres poner un negocio de cosmetología quieres poner una un restaurante quieres hacer el nuevo Google quieres poner el nuevo Apple que hoy por cierto fue el lanzamiento otra vez estrella el 14 de septiembre de Apple que es interesantísimo que se vea cualquier curso de emprendimiento tiene que ver esa conferencia por toda la cantidad de mensajes que dan pero siempre hay un qué un para qué un cómo un con qué un por qué y un con quién y después de eso hay diferentes fases en un proyecto que tiene un inicio una planeación una ejecución un seguimiento y un cierre y todo eso se administra por un proyecto en donde hay una clara definición de objetivos hay una planeación de actividades se programa calendarios se ejecuta el plan se controla y se revisa los avances y si hay que hacer algo se hace un plan también una buena idea eso lo es una buena idea una buena ejecución eso es lo que realmente hace dinero ¿no? y un emprendedor lo que quiere no es tener grandes ideas un emprendedor quiere tener una idea que le ejecute y que tenga el dinero listo dentro de su bolsillo para mí parte del del que hacer en el emprendimiento siempre tiene que ver con claro pensar fuera de la caja pero después aterrizarlos en pasos que se puedan seccionar incluso por hora de tiempos y movimientos y poder involucrar a las personas responsables para poder llevar a cabo ¿no? esos grandes saltos cuánticos de Big Team de algunos negocios que han desarrollado no es por otra cosa más que simple y sencillamente la energía que tiene una persona en estar enfocado 24 horas porque incluso cuando se va a dormir sigue pensando en los siguientes pasos que se tiene que desarrollar ¿no? Mi última recomendación en estos temas de ejecución de seguimiento y de cómo generar más ingresos fuera de decir distinto a lo que has dicho es que esta misma metodología yo la repito depende tantas veces haya diseñado si es en un mes tres meses seis meses un año cinco años la revisión de estos cinco grandes temas que para mí es la metodología taco que así le llamo y que tienes que revisar qué has hecho en tecnología si quieres tú dar clases de yoga en línea ok tan simple como y cómo los vas a dar los vas a dar en línea los vas a dar gratis y los vas a dar en una plataforma tipo zoom que tenga 45 minutos que me explico es tú tienes que decidir qué es lo que tienes que hacer después pensar en aquí le pongo academia pero es aquello que es el alma de tu negocio después pensar en cómo lo vas a comunicar pensar en redes sociales en tu plan en tus diferentes plataformas y finalmente llevarlo a la operación y todo eso hay que revisitarlo nuevamente con la estrategia así que yo lo que les estoy mostrando no es algo que me inventé ayer no es algo que tengo preparado para esta presentación es algo que genuinamente vivo en el día a día es algo que hago todos los días con diferentes instituciones educativas a nivel básico medio superior universitario posgrados doctorados educación continua y la metodología en la cual creo porque la he creado durante los 20 años que yo he dedicado a esto con muchos errores en el camino y que cada vez no digo que me equivoco menos sino que me equivoco distinto y ya no me equivoco en las mismas cosas pero esto realmente seguirlo y tener esa conciencia lleva de tener facturación de 0 dólares a tener facturaciones de 10 millones de dólares que son los últimos convenios que he firmado con una de las instituciones que tengo aquí en Ecuador así que pues nada yo agradezco mucho la invitación espero haber sido muy consistente y muy conciso en lo que les quería transmitir les dejo mi twitter y mi link en it y bueno encantado de participar con las invitaciones que Ana me hace yo feliz de la vida de colaborar no solo con una amiga sino también una gran profesional y bueno tener el gusto de conocerte Luis y Paula encantado de la vida gracias Humberto y es muy interesante como todos los emprendedores somos tan conectados como yo no había visto tu presentación tampoco había visto la mía y estamos hablando de las mismas cosas de the hard you work the luck you get y todo esto y esta es esta es la razón que creamos de Academy of Entrepreneurs es porque emprender es una fórmula hay una fórmula para cada diferente paso las finanzas el marketing y todo pero la realidad es que 96% de los emprendedores no tienen éxito porque no tienen los skills las herramientas y el network para aprender y por eso que creamos de Academy of Entrepreneurs traer los mejores emprendedores del mundo como en tu caso que tienes 20 años de experiencia y me encanta tu humildad de como nosotros como emprendedores hacemos pequeños errores todos los días pero nos quedamos mejores para crear más impacto entonces muchas gracias por compartir su historia su estrategia y yo aprendí un montón como muy 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 interesante y voy a pedir para nuestros diferentes equipos de Academy of Entrepreneurs para aprender también de su producto de su servicio de su estrategia muchas gracias terminaría con una frase que dice todos los emprendedores somos teachables seguimos aprendiendo todos los días pero creo que no solo los emprendedores son todas las personas del mundo es como en inglés hicimos lifelong learning que estás aprendiendo toda su vida no es que más estudias y empiezas a trabajar y después como you go through retirement hoy en día estamos aprendiendo todos los días de la vida y imagínate hoy en día con la tecnología cambiando tanto como algo como en Instagram todo está cambiando demasiado cool gracias Humberto Luis do you want to finish it off? gracias Humberto por tu presentación super super chévere lo que dice Paula es impresionante como hay tantas cosas alineadas con la tecnología tengo mi pequeñita por aquí entonces gracias gracias por eso si alguien de pronto quisiera tener acceso a tu presentación de pronto no la puedes compartir porque a veces nos escriben para acceder a la presentación te voy a enviar también el video del evento aquí está Valet hola Valet y bueno aquí nos acompañan aquí en Zoom y en Facebook en dos semanas tenemos un nuevo evento vamos a hablar de tips para presentar como como tú como emprendedor necesitas presentar tu idea no solo a inversores a clientes a partners y algunos tips de Karen para hacer grandes presentaciones entonces en dos semanas nos vemos en ese próximo webinar y gracias a todos para conectar con nosotros muchas gracias Humberto y muchas gracias Ana de Alasta por conectar con Humberto nos encantó gracias lots of love bye chao gracias gracias